¿Qué tal mi gente? Si estás buscando en Netflix películas familiares, películas actas para todo el público, esas películas que son especiales para ver en compañía de niños, llegaste a donde eras. Te traigo 5 películas de esta clase, películas recientes, películas actualizadas, nada de clásicos, nada de películas viejas. Entonces no se diga más, acompáñame a ver 5 películas familiares para ver en Netflix 2018. Nuestra primera recomendación es para Una noche para mamá. En sí, es una comedia familiar. La historia trata sobre Allison, que quiere pasar una noche tranquila con sus amigas, sin sus hijos. Precisamente una cena dedicada a ellas, para hablar sus cosas, una noche para madres. Entonces cuadran con sus esposos para que estos cuiden los niños. Lo que no se esperan es que no será una noche normal, mucho menos tranquila. Todo lo contrario, van a pasar una noche muy rara y especial. Es una película entretenida, divertida, emotiva, cargada de muchas emociones, que deja un muy bonito mensaje. Definitivamente una cinta hecha para padres e hijos. La siguiente recomendación es original de Netflix, de este año 2018, recién estrenada. Estamos hablando de Benji, y no se trata del arquero de supercampeones. No, no se confundan. Benji es una película familiar, con toques de humor, acción y drama. Es un remake del año 1974, de la película que lleva el mismo nombre. Como dato curioso, el director de la actual versión es el hijo de quien la dirigió en la versión original. O sea, los mismos creadores, todo en familia. Cuenta la historia de un perrito heroico, de la calle, que llega a una familia a salvar, a rescatar la vida de dos hermanitos. Una historia muy conmovedora, tierna, fue de que te alcance a sacar lágrimas, apenas para preparar unas palomitas de maíz y disfrutar como se debe, en familia. La tercera recomendación que les traigo es una película que fue estrenada en cine en el 2014, que dio mucho que hablar, muy exitosa. Llegó por fin este año a la plataforma Netflix, hace poquito. Les hablo de Guardianes de la Galaxia, película del universo Marvel, que cuenta la historia de Peter Kill, una especie de cazarrecompensas que debe aliarse con la letal Gamorra, con Rocket, un mapache, con Groot, un humanoide con forma de árbol, y el vengativo Drass, el destructor. Dando así, forma un grupo muy exótico de superhéroes, que intentarán salvar el destino de la Galaxia. Una aventura espacial que tiene mucha acción, mucho humor, una excelente banda sonora. En fin, tiene todos los elementos necesarios para hacerte pasar dos horas muy entretenidas junto a tu familia. Llegamos a nuestra cuarta sugerencia, Sipi Sape y la Isla del Capitán. Es una película española del 2016. Es la secuela de Sipi Sape y el Club de la Canica. Muy buena también. ¿De qué se trata? Llega la Navidad y Sipi Sape, que son dos hermanos adolescentes, la embarran en grande. Son castigados sin vacaciones y obligados a acompañar a sus padres a lo que parece ser un aburrido viaje en barco. Para su sorpresa, el destino es una espectacular y remota isla. Llegan a una mansión donde niños y familias disfrutan de este sitio donde no hay reglas. Con muchos toques de magia, de fantasía, unidos de mucha aventura, acción y comedia, hacen que esta película sea amena, sea divertida. A veces tiende como a caer la historia. Pero y con todo esto, en definitiva es muy buena opción a la hora de ver una clase de películas de este género. Ahora es el turno para Peewee B. Holiday, que es nuestra quinta recomendación que traemos en esta ocasión. Película original de Netflix del 2016. Peewee Herman es un personaje que se convirtió en un ícono infantil durante los años 80 en Estados Unidos. Hicieron varias películas y series con este personaje. Y después de tantos años, Netflix lo trae de vuelta con una película. Muy rara para algunos, me incluyo, nostálgica para otros. La historia es que Peewee vive en un pequeño pueblo y es confrontado por un motorizado que es Joey Manganiello. Para los que no sepan, es el esposo de Sofía Vergara y en esta película se interpreta a él mismo. Entonces Peewee sale por primera vez de vacaciones en busca de su gran amigo Joe. Y van a vivir muchas aventuras antes de este encuentro. Película indicada sobre todo para el público infantil. Muy relajada, fresca, visualmente es distinta y deja moralejas, enseñanzas de aceptación y amistad. Especial para verla en familia. Bueno y espero que este video haya sido de gran ayuda a la hora de seleccionar su película en Netflix. Quedo a la espera de sus comentarios, a ver cómo les fue, si les gustó o no les gustó estas películas. Si quieren seguir recibiendo más recomendaciones de películas en Netflix, pues no lo piense más. Suscríbase a nuestro canal. Mi nombre es Dave Avilés y recuerde, Dios los bendice. Hasta luego.